Hola que tal chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos sean cada uno de ustedes Mi nombre es Graciela Hernández para los y las que por primera vez están por estos lados Bienvenidos sean cada uno de ustedes En esta ocasión chicas les traigo un video a como dice el título, ¿verdad? Mi colección de maquillaje Porque, yo sé, y lo digo porque soy mujer, nosotros nos gusta chismear Ah, no se crean Este, pues sí, prácticamente sí, ¿verdad? La verdad que yo miro muchos videos, he visto muchos videos de otras muchachas que han hecho su colección de maquillaje Y pues, más que todo, me gusta la verdad curiosear Y también me guío, me doy idea porque me gusta ver cómo tienen organizado su maquillaje Este, qué es lo que tienen, qué es lo que usan, las recomendaciones que dan Entonces, pues, me gusta ver Entonces dije yo, pues voy a compartirle mi colección de maquillaje Que sí, pues chicas, no es mucho porque la verdad, pues no tengo una gran cantidad de maquillaje Porque la verdad, pues que no lo llego a usar Este, incluso lo poco que tengo no le he dado el uso correspondiente Pero, pues sí me gusta, la verdad que sí me gusta arreglarme Me gusta maquillarme, me gusta verme hermosa, bonita Y, pues a mi esposo me gusta lucirle Me gusta, pues, como le digo, que él se sienta que tiene una esposa bonita Entonces, para no ser más largo esta introducción, chicas Este, le voy a mostrar mi colección de maquillaje que espero que les guste Y, este, lo hago de una manera que ustedes se puedan sentir Que yo, pues, les estoy compartiendo mucho Que se sientan muy amigas mías Y este es mi vanity Este vanity lo agarré en Ikea Viene de dos mueblesitos y la mesita Entonces, prácticamente, este es mi vanity Que está acá, verdad Y les voy a ir enseñando Que es lo que están en las gavetas Me gusta ser muy ordenada Lo tengo, bueno, casi todo ordenado Porque, la verdad, pues, ahorita Apenas estoy organizando mi cuarto Que muy pronto esperen el tour de mi make-up room Pero, ahorita, verdad, no nos salgamos del tema Les voy a mostrar lo que tengo acá Este vanity maquillaje Y aquí también un mueblecito Donde también tengo mi maquillaje Entonces, vamos a empezar, chicas En la parte de acá, en la parte izquierda de mi tocador Lo que tengo es este mueblecito que está acá Y en la parte de ahí lo que tengo es Lápiz labiales Que la parte de aquí arriba Es, más que todo, lápiz labiales Este, tengo labiales en barra Y tengo labiales líquidos De la marca Too Faced Este Este, creo que es de Tarte Sí, de Tarte Este Y, pues, la gran mayoría es de Too Faced Tarte Y este De tiendas de las chinitas ¿Verdad? Esa tienda, las famosas chinitas Y de este Que son de la De Target De la de Target Entonces, sí En las primeras gavetitas que tengo acá Tengo estas que son colitas Que son de Ule En la primera En la segunda Tengo, en la que está por acá Tengo Blush Tengo bronzers también Este es un bronzer La marca Tarte En la siguiente Que está por acá Tengo iluminadores Este es de Pixi Este es de Siete Que este está muy bonito Ups Lo tengo que maquiar Pero sí Este Son iluminadores Este es de Too Faced Este huele sabrosísimo Chicas Ay Qué rico huele Este huele como a piña A limón Este Y en esta otra Acá tengo más labiales Líquido Que son de la marca Estila Too Faced Los de BH Cosmetics Porque estos de BH Cosmetics Créanme que Pimentan muy bien Entonces Si tengo esto Y este de aquí Creo que es de Tarte Si más Creo que sí es de Tarte La marca Tarte Este Qué más Estos por acá En la que sigue Tengo Aparte de acá Tengo un poquito De variación Las que las ocupo yo Para darle un poco más real Para el maquillaje Este Son sombras Esta es de lápiz Sí Entonces Estos son Son más pigmentadas Estas que están por acá Yo se los tengo aquí Así seleccionados En esta otra Que tengo acá Este Son glitter Que tengo Este De todo La mayoría de las tonalidades De verdad Los que más se usan Los dorados Este Enrosadito Estas son De BH Cosmetics Son sombras Pero que están Muy bien pigmentadas Muy bonitas Estas son de Too Faced Delineadores De Too Faced En la siguiente Tengo acá Iluminadores Estos iluminadores Son de Orpha Este creo que no le he ocupado Así apenita le he ocupado Esto que están aquí Son iluminadores Entonces En esta parte de acá Y esta que está acá En la que sigue Este tengo Para hacer contorno Para contornear Y eso Dar profundidad A nuestro rostro Entonces Si chicas Este que está acá Y Este es también Iluminador Creo que si Iluminador Iluminadores Para hacer contornos También Y Acá en la última Chicas Tengo lo Que es Iluminador Más iluminadores Estos son nuevos Esta parte que está aquí Es nueva Son maquillajes nuevos Que no he utilizado Y este es Para Para hacerte Tus contornos Trae los cuatro Contornos Y los cuatro Para iluminar Está muy bonita Esto de Morphe Vamos a darle Uso pronto Entonces Si chicas En este que está aquí En esta parte de aquí Tengo lo que es esto Y En la parte que está Esta otra que está acá Tengo estos contenedores Que son de vidrio Que es donde Coloco mis esponjas Que están limpias Ahorita Este pues Las tengo lavadas Las que tengo esa parte Como por ejemplo Esta que está aquí Están limpias también Entonces Es lo que ocupo Aquí tengo algunos fijadores Para maquillaje Más brillo Labiales Tengo aquí Lo que es labiales Este Todo lo que es labiales Y En la parte más Allá En la parte de atrás Tengo lo que es Las brochas Las tengo más o menos Por selección Brochas Brochas Y brochas Para los ojos Y todo esto Y esto que está acá Que es Un delineador Entonces Esto es lo que tengo Ahí chicas Enfrente Allá tengo un espejo Este Flor Este Mi candela Que no me puede faltar Realmente Me gusta Traer con candelas Que ahorita estoy grabando Y tengo mi candela Por ahí Porque me gusta Que huela bien Sentirme relajada Con estos olores Entonces Si chicas Esto es lo que tengo Aquí Enfrente Chicas Entonces Por aquí Vamos a empezar Por este cajoncito Que miran Acá Es el del lado derecho Que tengo acá Entonces Vamos a empezar En la primera gaveta En la primera gaveta Lo que vamos a encontrar Chicas Es lo que es Para sellar El maquillaje Para sellar El maquillaje Líquido Que es lo que es Polvo translúcido Y tenemos aquí Los Pues Diferentes tipos De Polvo translúcido Que ocupo La mayoría Pues no lo he ocupado En sí Pero Si estos son Los que tengo Déjenme acomodar Este por acá Así Estos son los tipos De Polvo Que tengo Y lo tengo Organizado Más o menos Así Y al fondo Lo que tengo En la gaveta Son Cositas Como por lo menos Estas Que estas Las ocupo Para cuando Voy a hacer Una mezcla De mi maquillaje Porque la mayoría De las veces Pues no encuentro El maquillaje Correcto La tonalidad mía Entonces tengo que Combinar Uno o dos Este maquillaje Para que pueda llegar Yo a la tonalidad Que es mía Tengo unas cajitas Aquí una Una Cinta Que lo ocupa También para hacer Los delineados Este controlito Que es para La cámara Y esto es lo que En la primera gaveta Chicas Lo que es Prácticamente Polvo Translúcido O polvo Para sellar En maquillaje Esta es la primera Vamos a la segunda Y en la segunda Lo que tengo Chicas Es este Más o menos Como yo Tengo organizado La verdad Estoy en ese proceso Pero ahí vamos Aquí tengo Lo que es Tajadores Para sacar Punta Verdad Este A los lápices Como los que están aquí Que son lápices De colores Para hacer delineados De colores Aquí tengo Este Algunos Primer Que Para la Para Ante maquillaje De Tarte Y de A Benefit Que está muy bueno Este me gustó mucho Y este que está por aquí Que es una muestra Que me dieron Entonces Aquí tengo esto Tengo aquí Más pega Esta Pero esta es pega Para Ponerme El glitter De Este En las De colores La verdad Los Los pigmentados Y aquí Tengo un poquito De Para las Cejas Para sellar Un celo Un poco Las cejas Después de hacer Más allá Con Este El lápiz O la pomada De Anastasia Aquí tengo Unas encrespadoras De pestañas Este Algunas pinzas Para ponerme Las Pestañas Postizas Y para depilarme Algunos presapelos Que ocupo Para cuando Me estoy Haciendo un maquillaje Y no quiero llenarme Mucho el cabello Y no me quiero Poner banda Y en la parte De aquí al fondo Tengo algunos Rolls Que ocupo yo Cuando tengo tiempo Realmente Y puedo hacerme O puedo consentirme A mi misma Entonces me doy Unos pequeños masajes Lo pongo En la refrigeradora Y se pone Un poco Fresco Heladitos Y Este Te da masaje Que sabroso Se siente Chicas Aquí tengo Algunas pestañas Máscaras de pestañas Nuevas Perdón Este Más al fondo Y al fondo Lo que tengo acá Son Estas Unas Para verdad Cuando me estoy Haciendo la sombra Y cuando la sombra Es muy pigmentada Y no quiero regarme Mucho La cara Y no estarme Limpiando Para que no se ponga Muy roja Entonces ocupo Estos Y cintas Verdad Para igual Cuando me estoy Haciendo el delineado O estoy usando sombras Y aquí unos correctores Esta Esta LA Girl Esta muy buena Porque cubre Muchos Entonces Si tengo Algunos correctores A este lado Y eso sería En la segunda Gaveta Chicas En la tercera Gaveta Ya entramos A lo que es sombras Paletas Verdad Las paletas Que tenemos Y Déjenme acomodar Ok Y en esta Lo que tengo Toda Bueno La gran mayoría Porque si Solo dos o tres Pueden que no sean De la misma marca Son de BH Cosmetics Todas estas Son de BH Cosmetics Que he ido adquiriendo Poco a poco Porque Este Si Porque esto es poco a poco Chicas La verdad Que no crean Que de un solo Se va a comprar Todo esto Entonces Esto que está aquí Todos son las paletas Y la única que tengo Que no es de Bioscom Esta es de Cara Beauty Esta la agarré En una de las tenditas De las chinas Y Están muy bien los colores Están muy buenos Y si pigmentan Muy buenos Este Entonces la tengo aquí Esta Esta es de Revolution Este la agarré En multa Que también me gustaron Muy Las tonalidades Y si Después el resto De ahí Son puros De BH Cosmetics En la cuarta Gavetita Chicas Tengo acá Lo que es Pestaña Este Tengo aquí Como pueden ver Lo que es Pestañas Tengo acá Estos Para limpiar Que lo tengo que limpiar Por cierto Para limpiar Las brochas Tengo esto Tengo estas Cajitas Que es para guardar Las pestañas Que ya están Utilizadas Que aquí no tengo Enseñame Si tenemos Por acá Porque la verdad Que no me acuerdo Si aquí Así Las ponemos Aquí Así Miren chicas Las ponen así Y ahí no pierden Su forma Y ni tampoco Se maltratan Esta otra Que la agarré Para andarla En mi cartera Porque solo Solo tiene Las únicas Dos O si Quieres retocarte Ahí verdad Entonces esta la camino En mi cartera Porque muchas veces No logro llegar Hasta la casa Cuando ya me estoy Quitando el maquillaje En medio camino Y mis pestañas Que están aquí Variedad Y más al fondo Tengo aquí pues Un peine Que está nuevo Tengo diademas Que también utilizo Para cuando no me Crollenar el cabello De maquillaje Tengo estos dos Para sostener El teléfono Y si chicas Entonces aquí Es lo que tengo La mayoría De mis pestañas Vamos a la última Gaveta De esta sección Verdad Del dado derecho En esta parte De acá chicas Tengo Lo que es Todo lo que es crema Todas estas cremas Las he obtenido De la cajita Ipsy Una suscripción Que te llega Mes a mes Y en ella Pues no pido Más que crema Porque en ella Te demandan Muchas cremas Que son muy buenas De alta calidad Y pues que si No están muy adquisibles Y pues yo Por el momento Pues no puedo dar El precio Que es Verdad No puedo postear No puedo pagar El precio que es Entonces las logro Agarrar en esta Y me han venido Y todos son aquí Este cremas Este Serum Que me han enviado Más cremas Para hidratar Y de Y de muchas variedades Esta Es una de mis favoritas Me ha gustado mucho Este Me gusta mucho Como te deja la piel Y si chicas Todo lo que está aquí Es crema Prácticamente crema Que como les digo No me importa A veces volver a repetir Este La Mes Pero me gusta la crema Que por cierto Pues ahorita Pues Lo tengo en suspensión Y Tengo unos Alcoholes Que aunque me lave Las manos Cuando Antes de maquillarme Vengo Me gusta echarme Un poquito de alcohol Y si chicas Ay aquí al fondo Tengo algunas Algunas esponjitas Para Este El polvo Y si chicas Todo lo que está aquí Entonces Cremas Este Que lo he agarrado Como les digo La gran mayoría En Ipsy Algunas pues si he pagado Porque Miro promoción Y las puedo Obtener Entonces las puedo Costear Entonces las pago Y si chicas Entonces aquí tenemos Ahora vamos con El segundo lado Chicas Que sería este Que ya tenía aquí Me había abierto Entonces en este lado Chicas Tengo lo que es Este El del Para hacerme las Cejas Aquí las pomadas De Anastasia Las tengo en todas No todas Sino que las toneladas Más oscura Por lo menos Caramel Caramel Este Tengo Medium brown Y los Pues tonos más Un poco oscuros Pues que son mis tonos Tengo este De New York Cosmetics Que es delineado Para los ojos Para hacerme el delineado Que este debería de ir acá Porque aquí tengo Todo esto también Que es para delineador De los ojos Algunas pegas Para las pestañas Para conturnearme Chicas Mi tijerita acá Cuando quiero Componer mis pestañas Y más para acá En la parte Que está más allá ¿Verdad? Tengo acá Lo que es Iluminadores Bronzer Este Tengo estos Iluminadores Me gustan Tenerlos Este De primero Porque ahora Que es lo que más ocupo Cuando me estoy maquillando Y Tengo esta La única Dos paletas Que tengo acá Son de esta Porque Este Me gustaron mucho Que no la he usado Mira esta tan nueva Pero que quiero usarla Este Son estas de Juvias Es una marca Que wow Verás Que bonito Que pigmenta Chicas Realmente Hace maravilla Con un poquito Porque no tienes que estar Poniendo mucho En tu brocha Híjole Tengo este polvo Acá Que debería en el otro lado Vamos a sacar Tengo aquí más Para hacerme las cejas Que debería ir de acá Como Y Tengo esta otra De Laura Sánchez Este Está muy bonita La paleta También acá Tengo para hacerme Contorno Más contorno Esta otra Paletita que tengo acá Este Pues no sé Que marca Es la verdad Pero sí Y aquí Este que tengo Que son también De Tarte Que me gusta mucho Está muy bonito Este Para hacerte Bronzer Y iluminador Esta es la primera Gaveta Chegamos con la segunda En la segunda Gaveta Tengo más Iluminadores Este Como le digo Es mi parte favorita Del maquillaje Y tengo este De Too Faced Me gusta mucho De Too Faced La verdad Que es una marca Que me ha gustado Mucho Y tengo Muchos Tipos de Iluminadores De este Tengo este De acá Que es de Becca Este está muy bonito También Esta por acá Son de Tarte Este no lo he usado Bueno, penita Este de Too Faced Me gusta Este está precioso Este de Too Faced Este de Este es de Chihuahuas No sé cómo Está muy bonito También Y de Too Faced Más de Too Faced De Becca De este Creme De Creme Este Gigi Este está muy bonito También Y de Tarte Este es de Benefit Este es de Benefit Porque las cajitas Son así Este es de Benefit Este es de Tarte También, chicas Aquí tengo Más de Tarte Vamos a abrirla Vamos a ver Ah, esta es una paleta La verdad Que esta paleta No sé Qué está haciendo acá Yo pensaba Que era iluminador Bueno, la voy a poner aquí Porque la voy a poner abajo Este es de Benefit Y estos son los Bronze Y este Y esos Los colores Entonces vamos A la siguiente Gaveta, chicas Esta es la segunda Que en la primera Segunda Mantengo más que todos Los iluminadores Vamos a la tercera Y en la tercera Que sí viene Esta para acá Porque acá tengo Lo que es de Too Faced Y de Tarte Tengo aquí La mayoría De paletas De esta marca Como digo Esta está una muy bonita Esta es mi favorita Realmente Esta es mi favorita Esta es de Too Faced Esta también Esta está bien bonita Pero no la he ocupado Está casi entera Esta tengo acá repetida Porque me gustaron Las toneladas De que esta Hasta tengo Una nueva Y una usada Esta tan nueva Creo que esta es la que Esta es la que está usada Sí, esta Se nota que está usada Entonces esta es la que He estado usando Y si aquí tengo Más de Tarte Yo creo que Este lo tengo Confundido Ven, yo sabía Este si es iluminadores Y bronzer Que va aquí Que chica Vamos, estamos arreglando Aquí estamos Ten confianza Y estamos arreglando Y estamos más acomodando Le estoy enseñando Aquí también tengo Más de Tarte Que si me gustaría Sabes que chica Organizarla por los tonalidades Pero es imposible La verdad Que imposible Este también es Bronzer Iluminador Como Exclusion No sé que hace acá Que va para arriba Pero déjeme Le enseño Mira que bonito Esta está bonita Esta forma De un libro De Tarte Vamos a dejar ahí Y aquí Seguimos Con lo que es Verdad Sombras Esta Me gusta Miren chicas Lo que me gusta De Tarte Muchas veces Son sus empaques Porque Hacen empaques Preciosos Bonitos Hermosos Y si te dan ganas De arreglarte Entonces Y aquí tengo Todo lo que es Tarte chica Todo lo que es Tarte Ay Dios Tarte Y este Lo que es Sombras en esa marca Pues En la cuarta Chica Tengo lo que es Morphe Tengo algunas paletas De Morphe Que no he logrado Utilizar realmente Mucho Apenitas He podido Ocuparlas Entonces Estas son Déjenme Me acerco Un poco más Y son Este tipo De tonalidades Porque me gustan Mucho Este tipo De tonalidades Realmente Este Son tonales Neutros La verdad Esta Si un poco Más colorida Que apenitas La he ocupado La verdad No he ocupado Mucho Tengo esta Otra Este Y Estas La agarré Creo que En promoción Estas La agarré En promoción O no me acuerdo La verdad Pero si La mayoría de las cosas Que agarré Chicas Créanme Lo que ha sido En promoción No pago El costo Bueno Realmente Si me va a gustar Mucho Si lo llego a pagar Pero si no Wow Esta está nuevecita Mira que hermosos Los colores Tengo esta De Jeffrey Star Morphe Y estas Dos Grandotototas Este Son Creo que Si Estas Son tonalidades Así Neutros Creo que Estas son tonalidades Más Más fuertes Correcto Si Miren chicas Están Bonitas La pigmentación Y traen De los dos Traen mate Y Y traen con glitter Ok Entonces esta es la cuarta Chicas Y vamos a la quinta Y sería una de las últimas En mi cajón Y sería acá esta Y aquí en esta bolsa Esta es donde tengo Lo que es brochas Nuevas Chicas Este Como les digo No logro maquillarme Todos los días No logro usar el uso Adecuado A todas estas cosas Entonces Prácticamente Este Voy guardándolos Y después voy Utilizando Depende del tiempo Que los necesite Los voy Entonces aquí son Brochas Brochas nuevas En la parte de acá Estas Este Son Paletas Que están nuevas Totalmente nuevas Que no la he usado Que no la he utilizado Y no quiero Este Utilizarla Ahorita Porque como les digo Si la utilizo Ya Este Acorto El plazo De que me vayan A durar Porque Todo el maquillar Que mientras tú No lo uses Está intacto Lo puedes tener Pero una vez Que ya Tú has usado Ya pues Tienes que controlar O medir O medir El tiempo Que lo tienes Ahí para Ni modo Sacarlo De donde Está Entonces Todo lo que está Acá Es nuevo Chicas Está en cajita Lo tengo Entonces Pues son Cosas nuevas Que no he utilizado Yo Entonces Si Todo lo que está Aquí Es nuevo Y eso es lo que Tengo Acá Chicas Entonces En mi vanity Ahora vamos a pasar Por esta parte De acá Que es donde Tengo yo Más cremas Tengo realizado Como crema Mis bases Este Sprite Para sellar Maquillaje Acá tengo Lo que es Este Delineadores Todo lo que es Delineadores Negros Para hacerme Y unas tijeritas Que tengo acá Este Pero acá Es todo lo que está Acá Son delineadores Negros Para hacerme Delineador La Como le dicen Lineado De gato Ups Esta Esta Limpia No sé que estás De acá Aquí tengo Lo que es Marbellina No tengo Muchas Marbellina Esto Lo que tengo Y la mayoría Están sin usar Porque una vez Que tú lo abres Pues ya Tienes que estar Usando Si no se te daña Cremas Algunas Más cremas Este Bases Este Correctores Que tengo Por acá Que es lo que más Uso Y lo tengo Al alcance Todo esto Lo tengo Al alcance Porque Prefiero tenerlo Así Y poder mirar Que estar Abriendo gaveta Y verdad Alcohol Como les digo Me gusta Chicas Me fascina Echarme Ponerme alcohol Y cuando Antes Aunque venga Limpia Mis manos Me gusta Ponerme alcohol No sé Aquí más base Y todo lo que más Y todo lo que más Pues ahí En la parte De aquí abajo Tengo algunas paletas Que son las que más frecuento Más este Frecuento Más uso Entonces las tengo Al alcance Porque solo jalo este cosito Prácticamente solo lo jalo Y ya Y si aquí tengo Lo que es paleta Y eso En la parte de abajo Tengo servilleta Para limpiar mis brochas Este Algunos lápices Más alcohol Tengo mis espejos pequeños Los Y sop Y todo eso Por si necesito Limpiarme El Al delineado O algo Tengo esta maquinita Para Limpiar La Este La cara Verdad Y si chicas Ok chicas Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero le haya gustado Me gustó mucho Compartir con ustedes Un poco de lo que tengo Este Todo lo que he agarrado Bueno En su gran mayoría Chicas Lo que he agarrado Lo he agarrado Este Con Descuento Porque me gusta mucho A pedir descuento Este Si tú te puedes ahorrar dinero Y puedes comprar Dos cosas Por una Pues ¿Por qué no? Entonces Ese ha sido mi caso Y este Y esto ha sido un proceso Chicas Llevo Creo que Alrededor de Dos años Dos años Que En Ir Guardando Coleccionando El maquillaje Como le digo Tienen que tener Este Mucho cuidado Así a la hora De guardar su maquillaje Anteriormente Este Hice un video Acerca de este Voy a tratar De dejárselo Por acá Para que puedan verlo Y este Y puedan tener Verdad Cuidado De su maquillaje Así que Si chicas Como le digo Me gustó mucho Para haberle compartido Con ustedes Este Mi colección De maquillaje Espero que les guste Mucho Y Así No es mucho Pedir Si no les Molesto mucho Me gustaría Que le den like A mi video Que puedan compartir Y si no se han suscrito Le invito a que se suscriban Este Estaré compartiendo Más contenido Con ustedes Me gustaría Tener En mi canal Un contenido Muy variable De Muchas cosas Este Informativas También Y pues Compartir con ustedes Lo que yo pueda Así que Si chicas Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Y bye Bye